La belleza es el milagro de los milagros, el espíritu que anima el retrato de Dorian Gray. En un estío, Lord Henry Walton, en el estudio de su amigo, el pintor Basilio Howard, contemplaba fascinado el retrato de un joven de extraordinaria belleza que el autor no piensa exponer en ninguna parte. Lord Henry sabrá que tal joven, que le parece hecho de marfil y pétalos de rosa, se llama Dorian Gray. Henry, no era mi intención el decirle su nombre. ¿Y por qué no? Cuando amo intensamente a alguien, no revelo nunca el nombre a nadie. Basilio Howard. Es como renunciar a una parte de la persona querida. Henry, he aprendido a amar el secreto, que es lo único que puede hacerlos la vida maravillosa y también llena de misterios. Salieron los dos, también jóvenes, al jardín. Una suave brisa corría entre los árboles. Se sentaron en un largo banco de bambú. ¿Por qué no quiere exponer el retrato de Dorian Gray? He dicho, me han dicho porque hay demasiado de usted mismo en el retrato. Pero Basilio, eso no es más que una puerilidad, Henry. Todo retrato pintado con verdadero sentimiento es un retrato del propio artista, no del modelo. Temo, si lo expongo, el mostrar a través de él el mismo secreto de mi alma. ¿El secreto? ¿Cuál es, Basilio? Hace unos dos meses que, asistiendo a una reunión en casa de Lady Brandon, noté que alguien me observaba. Y resultó ser Dorian Gray, que después me sería presentado por la anfitriona, quien lo definió como un muchacho encantador. Al cruzar mi mirada con la de él, amigo Henry, creí desfallecer. Comprendí que, dado lo que me fascinaba, acabaría absorbiéndome por completo, hasta mi arte. Ya sabe usted lo independiente que soy. Siempre he sido dueño de mí mismo, o lo había sido por lo menos, hasta mi encuentro con Dorian Gray. ¿Lo ve usted? Todos los días, Henry. De lo contrario, no sería feliz. Me es imprescindible, absolutamente. Creí que usted solo se preocupaba por el arte. Él es un motivo de arte para mí. Usted no vería nada en él. ¿Está Dorian encariñado con usted? Sí, me ama. Sé que me quiere. Se muestra encantador conmigo, aunque algunas veces parece que le place el apenarme. Quizás se canse de Dorian Gray, amigo Basilio. Mientras viva, no me cabe duda, su personalidad me dominará. Ahora recuerdo. Escuché, sí. Escuché su nombre en casa de mi tía Ágata, que me dijo haber descubierto a un ser maravilloso que se llamaba Dorian Gray. Pero no me habló de él como de un joven hermoso. Sí que tenía un carácter muy agradable. Las mujeres, Basilio, no aprecian la hermosura. Al menos las mujeres honradas. No quiero que le conozca, Henry. ¿No? Rotundamente, no. ¿Señor? Sí. Dorian Gray está en el estudio. Oh, Basilio. No le queda más remedio que presentármelo. Parker. Señor. Diga, Mr. Gray, que espere. Sí, señor. Dorian Gray es mi más querido amigo. No le eche usted a perder, Henry. No intente influir en él. No me arrebate la única persona que da a mi arte el encanto que pueda poseer. Pero, ¿qué tonterías dice usted, Basilio? Pasemos al salón. Dorian Gray, sentado al piano, de espaldas a ellos, ojeaba las páginas de un álbum de escenas de la selva de Schumann. Por favor, Basilio, estoy cansado de posar con este pesado álbum. Dorian Gray, aún un adolescente, giró sobre el taburete, descubriendo la presencia de Lord Henry. Oh, le ruego que me perdone, Basilio. No sabía que estaba acompañado. Es Lord Henry Wotton, uno de mis antiguos amigos de Oxford. Acababa de decirle que era usted un modelo magnífico, pero ahora... Mi placer en conocerle, Mr. Gray, no se estropeó. Mi tía me habla de usted a menudo. Dorian Gray, Judo, Lord Henry, era realmente muy bello. De labios escarlata, finamente trazados. Ojos claros azules, cabello rizoso y dorado. Basilio le rogó a Lord Henry que se fuera, pues tenía que acabar el retrato. Pero Lord Henry se acabará quedando, ya que así se lo pide Dorian Gray, reprochando a Basilio, que no le habla mientras posa. Dorian, no prestes atención a lo que Lord Henry te diga. Ejerce muy mala influencia sobre sus amigos. Yo soy la única excepción. ¿Realmente ejerce usted tan mala influencia, Lord Henry? Toda influencia es inmoral, señor Gray. ¿Por qué? Porque influir en alguien es darle el alma. Lord Henry, mientras posa a Dorian Gray, hablaría de tal forma que cautiva al joven, que descubrirá la magia de las palabras. Basilio, estoy cansado de posar. Deseo salir al jardín. El ambiente ya es aquí, irrespirable. Querido amigo, lo siento. Cuando pinto nunca puedo pensar en otra cosa. Nunca ha posado usted mejor, Dorian. He conseguido el efecto que buscaba. Los labios entreabiertos, la mirada brillante. Le acompañaría al jardín, Mr. Gray. Bien, no tardaré en reunirme con ustedes. Tengo todavía que trabajar en el fondo del retrato. Hoy es mi día, amigos. Y esta será, sin lugar a dudas, mi obra maestra. De hecho, ya lo es. Ya en el jardín, Dorian Gray escuchará absorto, maravillado, cuanto le dice Lord Henry, con el que logra rebelarse a sí mismo. Tiene usted la más maravillosa de las juventudes, señor Gray. Y la juventud es lo único que merece la pena tener. Yo no creo en eso, Lord Henry. No, ahora no lo cree. Algún día, cuando esté viejo y arrugado y feo, cuando pensar le haya secado la frente con sus arrugas y la pasión marcado los labios con sus espantosos fuegos, lo creerá. Lo creerá terriblemente. Ahora por donde va, encanta a todos. Siempre será así. Haga realidad su juventud mientras la tenga. Viva usted. Viva la maravillosa vida que está en usted, señor Gray. Juventud, juventud. No hay absolutamente nada en el mundo más que la juventud. Apareció Basilio Howard en la puerta, haciéndole señas para que regresaran al estudio. ¿Le satisface el haberme conocido, señor Dorian? Me agrada el haberle conocido. Y creo que siempre seguirá agradándome, Lord Henry. Y volvieron al estudio. Ha acabado el retrato. Acérquese, amigo Henry. El resultado es... Sí, sí. Es una obra de arte perfecta. Sí, Basilio. Permítame, querido amigo, que le felicite. Es el cuadro más bello de estos tiempos. Sí, Mr. Gray, contémplese. Oh, mi retrato. Es que no le agrada, Dorian. Es evidente que le gusta, Basilio. Le daré por él lo que me pida. Necesito tenerlo. No es mío, Henry. No. No es suyo. Es de Dorian. De nadie más. Qué tristeza siento. Me volveré viejo. Horrible. Pero la pintura permanecerá siempre joven. Siempre. Si fuera posible un cambio, el que yo permanezca siempre joven. Y fuera la pintura lo que envejeciera. Por ello lo daría todo. Hasta mi alma. No creo que tal arreglo le agradara. Y lo que es yo me opondría. Basilio. Ama usted más a su arte que a sus amigos. A mí, por cuánto tiempo me querrá. Hasta mi primera ruga. Cuando note envejecer, me mataré. No hable así. Nunca he tenido un amigo como usted, ni creo volverlo a tener. Tengo celos de mi propio retrato. ¿Por qué ha de conservar él lo que yo perderé? Destruiré la tela con la paleta. No lo haga, Basilio. Se lo ruego. Sería un crimen detestable. Por fin aprecia usted mi obra. La adoro, Basilio. Si diera el cuadro a otro que no fuera yo, Basilio no se lo perdonaría nunca. Lord Henry invitará a Dorian Gray al teatro, el cual acepta algo que no fue del agrado del pintor, que al quedarse solo, una expresión de dolor se reflejará en su rostro. A la mañana siguiente, Lord Harry Wotton visitará a su tío Lord Jorge Fermo, hijo del que fuera embajador en Madrid cuando la reina Isabel II era joven. Se dedica al aristocrático arte de no hacer nada. Dorian Gray. ¿Quién es? Eso es lo que intento averiguar, tío Jorge. Que no te visito para pedirte dinero. Solo la gente que paga sus facturas quiere dinero. Pero yo no las pago. En verdad, sé quién es Dorian Gray. Es el último nieto de Lord Kelso. Su madre era una de Beré. Lady Margarita de Beré. De ella quiero que me hable, tío Jorge. La historia de los padres de Dorian Gray conmovió profundamente a Lord Henry. Margarita de Beré, una mujer bellísima que arriesgaría todo por una loca pasión, llegando a afugarse con un jovenzuelo sin un céntimo, muerto en duelo algunos meses después de su casamiento. Había corrido una desagradable historia sobre ello. La de que el padre de Margarita había contratado a un vil aventurero para que públicamente insultase a su yerno, matándole después. Meses de agonía para Margarita y como final, un niño nacido en el dolor. La madre, arrebatada por la muerte y el niño abandonado, a la tiranía de su abuelo Kelso, un viejo cruel. Lord Henry irá a almorzar a casa de su tía Agatha, donde ya se encontraba a Dorian Gray, así como otros comensales. Lord Henry fascinó al adolescente Dorian Gray, tal como él deseaba, con sus brillantes intervenciones durante el almuerzo. Sintió que los ojos de Dorian estaban fijos en él, como preso bajo los efectos de un hechizo. Al irse, daré un paseo por el parque. Permítame que le acompañe. ¿Usted quedó en ir a ver a Basilio? Me es muy necesario que le acompañe a usted. Quiere. Prométame estar hablando todo el tiempo. Nadie lo hace tan maravillosamente como usted. Lo único que deseo ahora es observar, Mr. Gray. ¿Puede usted venir conmigo? Observaremos juntos. Dorian Gray conocerá a la mujer de Lord Henry, Victoria, que sostenía siempre algún flair, con algún hombre, nunca siendo correspondida. Intentaba ser original, pero sólo llegaba a desordenada. Gray le confesará a Lord Henry que está enamorado de una actriz, desde hace quince días, Sibyl Habane, a la que todas las noches acude a ver a interpretar Julieta, Rosalinda y Figenia. Es la criatura más adorable que he visto en mi vida. Me dijo usted una vez que podía permanecer insensible ante lo patético, pero que la belleza, la simple belleza, podría hacerle llorar. Le aseguro que jamás pude ver a aquella muchacha a través de las lágrimas que afloraban en mis ojos. Y su voz. No he oído nunca una voz semejante. La amo. Lo es todo para mí. ¿Por qué no me había dicho que el único ser digno de amor es una actriz? Porque he amado a muchas, Dorian. ¿Qué clase de relaciones tiene con Sibyl Habane? Por favor. Es sagrada. Sólo las cosas sagradas. Son las únicas que merecen buscarse. Pero, ¿por qué se inquieta? Supongo que algún día será suya. Desde la primera vez que fui al teatro donde actúa, el encargado quiso presentármela. Creía que yo era un crítico. A la tercera noche le arrojé flores y creo que me miró. Accedía a que me la presentaran. Es tímida. Encantadora. Es como una niña. Sus ojos se abrían llenos de asombro cuando le hablé de su talento. Parecía no darse cuenta de su poder. Me dijo... Tiene usted el aspecto de un príncipe. Le llamaré el príncipe encantador. Vive con su madre, Lord Henry. Una mujer gastada por los años que también actúa. Quisiera que viniera mañana conmigo y con Basilio a verla trabajar. Mi buen amigo, Basilio, hace una semana que no le veo. Me ha enviado mi retrato en un marco maravilloso y, aun cuando estoy un poco celoso del cuadro, que es un mes más joven que yo, debo reconocer que me deleita. No me seduce el ir a ver a Basilio. Le enviaré una nota. La repentina pasión y el desenfrenado amor de Dorian por Sibyl Habane es un fenómeno psicológico de especial interés. Lord Henry, de noche, al regresar a su casa, se encontraría con un telegrama en el que Dorian Gray le notificaba haber dado palabra de casamiento a Sibyl Habane. Madre, soy tan feliz. Ya sé que tú solo eres feliz cuando me ves actuar y que el encargado del teatro es muy bueno con nosotros, que le debemos dinero. Pero, ¿qué importa el dinero? El amor es más que el dinero, madre. El príncipe encantador rige ahora nuestras vidas. Le quiero. Su príncipe estaba con ella. Había pedido a la memoria que volviera a darle forma. Había mandado su alma en busca de él y se lo había traído. El beso de él ardía otra vez en su boca. Sus párpados estaban calientes por su aliento. Pero, ¿puede ser rico? En tal caso no debo pensar en el matrimonio. ¿Qué importa? ¿Por qué me ama él tanto? Yo sé por qué le amo. Le amo porque es como debería ser el amor mismo. Pero... ¿Pero qué ve él en mí? No soy digna de él. Y no obstante, aunque me sienta muy inferior a él, no me siento humilde. Me siento terriblemente orgullosa. Y de él no sé nada. Ni su nombre. Pero... Le quiero. James Van, hermano de Sibila, joven que odia el trabajar en las oficinas, que se irá para Australia con el deseo de hacer algún dinero para retirar tanto a su madre como a su hermana de la escena, porque también odia el teatro. Durante un paseo, le preguntará a la joven enamorada. ¿Quién es ese nuevo amigo tuyo? No puede traerte nada bueno en absoluto. Calla, hermano. No debes decir nada en contra suya. Yo le amo. Ni siquiera sabes su nombre. Se llama... Príncipe Encantador. Si lo vieras, lo considerarías maravilloso. A todo el mundo le cae bien. Me gustaría que vinieras esta noche al teatro. Va a estar él. Y yo haré... de Julieta. Estar enamorada y hacer de Julieta. Yo soy pobre a su lado. ¿Qué importa eso? Cuando la pobreza entra a rastras por la puerta, el amor entra volando por la ventana. El refrán dice que el amor sale por la ventana. Hay que cambiar los refranes. Él es un caballero. Quiere esclavizarte. Tiemblo ante la idea de ser libre. Cuídate de él. Verle es... idolatrarle. Estás loca por él, Sibila. Hermano. Algún día estarás enamorado y... Él es tan... Mira. Allí va. ¿Quién? El Príncipe Encantador. En aquel carruaje descubierto. Ya se ha ido. Me hubiera gustado que lo hubieras visto. A mí me hubiera gustado. Pues tan seguro como que hay un dios en el cielo, si alguna vez te causa algún daño, lo mato. ¡James! Había un odio feroz y asesino hacia el desconocido por parte de James que se enterará por su propia madre que tanto él como Sibila son hijos naturales. Y también dirá a su madre. Me voy. No olvides que ahora solo vas a tener una hija de quien cuidar y créeme, si este hombre le hace daño a mi hermana, descubriré quién es. Le seguiré la pista y le mataré como a un perro. Lo juro. ¿Ya lo sabes, Basilio? ¿El qué es, Henry? Dorian Gray. Se ha prometido en matrimonio. Imposible. Es totalmente cierto. ¿Con quién? Con una actriz cualquiera. No me lo puedo creer, Henry. Dorian es muy sensato. Dorian, querido amigo, es demasiado listo para no hacer tonterías de vez en cuando. El matrimonio no es cosa que uno pueda hacer de vez en cuando. Pero yo no he dicho que se haya casado. He dicho que se había prometido en matrimonio. Hay una gran diferencia. Él, de tan noble cuna. Su posición, su fortuna. Sería absurdo que se casara. Si quieres que se case con esa chica, dile eso, Basilio. Entonces seguro que lo hará. Siempre que un hombre hace una cosa totalmente estúpida, es por los motivos más nobles. Espero que la muchacha sea buena, Henry. Es mejor que buena. Es bella. La veremos esta noche. Pero tú lo apruebas. Jamás apruebo o dejo de aprobar ahora nada. Es una actitud absurda ante la vida. No se nos envía al mundo para airear nuestros prejuicios morales. Dorian Gray se enamora de una bella chica que hace de Julieta y se propone casarse con ella. ¿Por qué no? El matrimonio es ciertamente una experiencia. Espero que Dorian haga de esa chica su esposa. La ame apasionadamente seis meses y después de repente quede fascinado por otra. Sería un caso digno de estudio. Pero aquí llega Dorian. Queridos Henry y Basilio, deben felicitarme los dos. Jamás había sido tan feliz. Espero que siempre sea muy feliz. Pero no puedo perdonarle del todo que no me haya hecho saber su compromiso como a Henry. Vamos, vamos. ¿Cenamos? Sentémonos y sepamos cuál es el valor del nuevo chef del Bristol. Buena idea. En este reservado, Dorian, nos lo puede contar todo. Bueno, no hay mucho que contar, Mr. Henry. Después de dejarle ayer, fui a verla al teatro. Sibila hacía de Rosalinda. Estaba verdaderamente hermosa. Se le arremolinaba el pelo alrededor de la cara como oscuras hojas alrededor de una pálida rosa. En cuanto a su manera de actuar... Bueno, la veréis esta noche. Es artista de nacimiento. Desde luego, nuestro compromiso es un secreto total. Yo no sé qué dirán mis tutores. Lord Harley seguro que se pondrá furioso. No me importa. Cuando vean a Sibila Bane, sentirán que el hombre que pudiera hacerle daño sería un monstruo. Un monstruo sin corazón. Cuando aquella noche Sibila Bane salió al escenario, cautivó con su hermosura a los amigos de Dorian Gray. Una de las criaturas más preciosas que he visto en mi vida. Merece un aplauso. ¡Aplausos! 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 En un espejo de plata, subió a sus mejillas al ver la multitud entusiasta que llenaba el teatro. Y empezó la representación. Sibila Bane se movía como un ser de esencia superior. Su cuerpo se inclinaba en la lanza como se inclina una caña sobre el agua. Las curvas de su pecho parecían las de un lirio blanco. Sus manos eran de marfil puro, pero no tenía ni un gesto de alegría y dijo artificialmente un breve diálogo. Su voz era exquisita, pero lo enconserviente a la entonación era completamente falsa. No había ardor en ella. Dorian palideció. Peor estuvo en la escena del balcón. Fue un fracaso. Se irían los amigos de Dorian, que se quedó hasta el final, desdeñoso e indiferente. Estaba avergonzado. No se lo perdonaría a Sibila. Iría a ver a la joven. ¿He trabajado lo bastante mal, Dorian? Horriblemente. Se encontraba mal, ¿verdad? No tiene ni idea de lo que he podido sufrir. Dorian, debía usted de haberlo comprendido. ¿Comprender qué? El motivo de haberlo hecho yo tan mal esta noche. Antes de conocerle, creía que la única realidad de mi vida era el teatro. Pero ahora, amor mío, príncipe encantador, es usted para mí más que todo lo que puede ser el arte. ¿Qué relación puedo yo tener con los fantoches de un drama? Esta noche me desprendí del teatro. Odio la escena. Ha matado usted, mi amor. La amaba porque era usted admirable. Porque era inteligente y genial. Lo ha echado todo abajo. Dios mío, qué loco fui al amarla. No quiero volver a verla. No quiero pensar más en usted. Ni tan siquiera acordarme de su nombre. No. No habla usted en serio, Dorian. No me toque. Por favor, no me adore. No podré soportarlo. No sea cruel conmigo, Dorian. Fue una locura por mi parte. Me voy. No quiero ser cruel por más tiempo. Pero no puedo volver a verla. Me ha quitado todas mis ilusiones. Dorian Gray vagó toda la noche. Al amanecer, se encontró delante del Coven Garden. Flotaba en el aire el perfume de las flores y su belleza pareció consolarle algo. Y se fue en un coche a su casa. Al entrar en su alcoba, su mirada cayó sobre el retrato que le había hecho Basilio Horowitz. Pero, Dios mío, el retrato parece tener otra expresión. Un toque de crueldad en la boca. Qué extraño. Descorreré las cortinas. La luz del sol le mostró los pliegues de crueldad en torno a la boca con la misma claridad que se hubiera estado mirándose en un espejo después de haber hecho algo horroroso. Se sobrecogió y se miró en un espejo. Ninguna arruga deformaba así sus labios. ¿Qué es lo que está...? No sueño. El retrato, aunque nadie lo ha tocado, ha cambiado. Es algo terriblemente visible. Por... Recuerdo que... dije en el estudio de Basilio que... anuncié mi loco deseo de ser siempre joven y de que envejeciera el cuadro. Que el retrato lleve el peso de mis pasiones y de mis pecados. No, no... Pero no pueden ser. Estas cosas no ocurren. Esa mueca de crueldad. Fui cruel. Concibíla. La culpa fue de ella. Ella suplicándome. Viví siglos de dolor durante la representación, pero... Ella, pobrecita. Seguro que no ha cambiado nada en el retrato. Al despertar lo comprobaré. No veré más a Lord Henry. Le pediré perdón a Sibila. Me casaré con ella. Volveré a amarla. Fui egoísta y cruel con ella. Pondré un biombo ante el retrato. No quiero verlo hasta despertar. Pero al despertar a la una y cuarto de la tarde y tras bañarse y almorzar habiéndole dejado solo su sirviente se atrevió a descorrer el biombo y mirar el retrato. Es verdad. El retrato es cierto. Ha cambiado. Existen sutiles afinidades entre los átomos químicos mezclados en formas y colores sobre el lienzo y el alma que éste contiene. Aún puedo reparar mi error con Sibila. Pero por Lord Henry Wharton que va a visitarle se enterará para su espanto que Sibila Vane ha muerto. No. Es horrible Henry. La hallaron muerta en su camerino. Dios mío. Había bebido algo equivocadamente algo terrible que se usa en los teatros. Hácido brúxico creo porque murió instantáneamente. Así que he matado a Sibila Vane. Lo he matado tan de verdad como si hubiese cortado su delicada garganta con un cuchillo. Oh Henry cómo la amaba. Lo era todo para mí y anoche la creí tonta. La rechacé. Habrá investigaciones. No debe mezclarse su nombre en este asunto. Dorian no se emociona demasiado. Véngase a cenar conmigo. Después iremos a la ópera. No tenía derecho a matarse. Ha sido egoísta por su parte. ¿Por qué no puedo sentir esta tragedia como quisiera? No es que no tenga corazón, ¿verdad Henry? Ha cometido demasiadas locuras durante la última quincena para que le sea permitido creerse así Dorian. No me gusta esa explicación pero me satisface saber que usted no me cree sin corazón. cuando se fue Lord Henry volvió a mirar el cuadro. La maligna crueldad que estropea las finas líneas de la boca apareció en el mismo momento en que Sibila bebió el veneno. ¿Debo elegir o ya está hecha la elección? Sí, la vida ha decidido. La eterna juventud, la pasión infinita, los placeres sutiles y secretos, las alegrías ardientes y los pecados aún más ardientes. todas esas cosas tengo que conocerlas. El retrato asumirá el peso de mi vergüenza y nada más. Me sobrecoge el pensar en la descomposición que sufrirá mi bello rostro pintado en el lienzo. Se alterará con cada pecado que cometa. Se convertirá en una cosa monstruosa y despreciable que tendré que esconder. rezar para que acabe esta horrible unión que hay entre el cuadro y yo. Pero ¿debo dejar escapar la oportunidad de permanecer siempre joven? ¿Por fantástica que sea esta oportunidad o por funestas que sean las consecuencias? ¿Depende realmente de mí? No volveré a tentar jamás con una plegaria ningún poder terrible. si el cuadro ha de alterarse que se altere eso es todo. Una hora más tarde llegaría a la ópera. importaba lo que sucediese a la coloreada imagen del lienzo él se salvaría ni una sola de las flores de su belleza se ajaría jamás ni una sola de las pulsaciones de su vida se debilitaría jamás. de su vida a la mañana siguiente mientras desayunaba entró el pintor basilio hallward en la habitación anoche dorian estuve aquí pero me dijeron que había usted ido a la ópera no me lo creí he pasado una noche en vela me enteré de lo ocurrido por el periódico hallándome en el club lo que debe estar está sufriendo dorian donde fue usted realmente teme que una tragedia sucediera la otra fue a ver a la madre de civil a pobre mujer que le dijo yo que sé mi querido basilio asistía efectivamente a la ópera me presentaron a lady kundelina hermana de lord henry es realmente encantadora y la pati cantó divinamente no hable usted de cosas desagradables basilio esa mujer también tiene un hijo un muchacho encantador creo y ahora hablemos de usted y de lo que está pintando pero dorian mientras civil abrane y hacía muerta estaba usted en la ópera increíble calle basilio el pasado es el pasado ya no ha pasado ayer la gente superficial es la única que necesita años para librarse de una emoción y un hombre dueño de sí mismo puede poner fin a una pena con la misma facilidad con que puede inventar un placer y no quiere estar a merced de mis emociones quiero tenerlas hacerlas agradables y dominar es es horrible aquel joven que iba a posar todos los días a mi estudio era usted sencillo bueno y ahora ahora habla como si no tuviese corazón ni piedad es la influencia de lord henry le debo mucho a lord henry basilio y no sé lo que usted quiere querría encontrar otra vez al dorian gray que pinté llega tarde amigo ayer cuando supe que civil abrane se había suicidado suicidado no no es una de las mayores tragedias románticas de nuestro tiempo civil ha vivido la más bella tragedia fue una heroína la última noche que trabajó la noche que usted y lord henry la vieron trabajo mal porque había comprendido la realidad del amor ayer lloré por ella pero tal emoción pasó basilio era un colegial cuando usted me conoció ahora soy un hombre tengo nuevas pasiones nuevos pensamientos nuevas ideas soy diferente pero no por eso debe quererme menos estoy cambiado pero usted siempre será mi amigo es verdad que quiero mucho mucho a lord henry pero sé que usted es mucho mejor que él no me abandone basilio soy como soy bien bien no volveré a hablarle de civil abane la información judicial tendrá lugar esta tarde le han citado a usted no saben mi apellido para ella era únicamente el príncipe encantador hágame un apunte de civil a civil a lo intentaré dorian pero necesito que venga usted a posar para mí otra vez imposible acaso no le gusta el retrato que le hice a propósito dónde está porque ha corrido el biombo delante de su retrato déjeme ver basilio no quiero que lo vea que yo no vea mi propia obra por qué no si lo intenta le doy mi palabra de honor de que no le vuelvo a hablar en toda mi vida dorian no basilio pero pero qué sucede no veré el retrato si usted no quiere pero voy a exponerla en parís este otoño necesitará una nueva capa de barniz exponer mi retrato me dijo que nunca lo haría por qué no quería exponerlo fui dominado en alma cerebro y talento por usted tuve celos de todos aquellos con quienes usted hablaba quise tenerlo solo para mí me aterrorizó el que todo el mundo al ver el retrato pudiera conocer mi idolatría mi idolatría por usted ha visto tal cosa en el retrato dorian veía algo pero no es su amigo no eso no debe hablar de adoración somos amigos de ahí no debemos pasar ya tiene usted a la origen se pasa los días diciendo cosas increíbles me gustaría hacer su vida posará otra vez para mí imposible no debo servirle más de modelo hay algo fatal en el retrato tiene vida propia dorian gray decidió ocultar el retrato en un antiguo cuarto de estudio que permanecía cerrado desde hacía cinco años cuando falleció su abuelo una gran colcha de raso encarnado realzada con huesos bordados de oro serviría para envolver el retrato tal vez pudiera utilizarse de paño mortuorio ahora se trata de que tape algo que tiene corrupción propia los que son los gusanos para un cadáver mis pecados los eran para la imagen pintada sobre el lienzo mancha su belleza y corroen su gracia la profanan y la cubren de vergüenza pero la imagen permanece viva un célebre enmarcador y su ayudante se encargaron de subir el cuadro al cuarto de estudio y sólo dorian gray tenía la llave de tal cuarto bajo su sudario de seda la cara pintada en el lienzo podría volverse bestial inmunda qué importaba nadie la vería ni él para qué observar la corrupción de mi alma conservar mi juventud ya es bastante y además algún amor puede llegar a purificar y libertar mi alma puede que algún día la expresión cruel abandone mi boca la pintada por basilio holwar pero no es imposible hora por hora y semana por semana la imagen reproducida envejecería las mejillas se hundirán se arrugarán patas de gallo amarillentes ribetearán los ojos marchitos los cabellos perderán su brillo tendrá el cuello lleno de arrugas las manos con gruesas venas azules el cuerpo doblado el retrato nadie debe verlo dorian gray acabará leyendo un libro que lord henry watton le había enviado era el libro más extraño que había leído le parecía que con vestimenta exquisita y al fino sonido de flautas los pecados del mundo pasaban mudo santel las cosas en las que había soñado vagamente se volvían reales de repente las cosas con las que jamás había soñado iban revelándose gradualmente era una novela sin intriga y de un solo personaje un simple estudio psicológico de un joven parisino que pasaba su vida intentando realizar en el siglo XIX todas las pasiones y las maneras de pensar de otros siglos y resumir en él los estados de ánimo porque pasó el mundo era un libro envenenado un pesado olor e incienso parecía impregnar sus páginas y perturbar el cerebro la mera cadencia de las frases la monotonía sutil de su música produjeron en la mente de dorian una especie de ensoñación un ensueño enfermizo que le dejaba inconsciente a lord henry le dirá que le fascinó el libro durante años dorian no pudo liberarse de la influencia del libro o jamás procuró liberarse de ella se agenció en parís no menos de nueve copias grandes de la primera edición y las mandó encuadernar en diferentes colores de modo que pudieran irse acomodando a sus varios estados de ánimo y a las cambiantes fantasías de un modo de ser sobre el que parecía a veces haber perdido casi por completo el control el héroe el maravilloso joven parisino en quien se mezclaban tan extrañamente los temperamentos romántico y científico se convirtió para él en una especie de prefiguración suya y todo libro le parecía que contenía la historia de su vida escrita antes de haberla vivido él pero soy más afortunado que el héroe de la novela nunca he conocido el grotesco horror de los espejos de las superficies de metal bruñido de las aguas tranquilas ese horror que aparece tan pronto en el joven parisino a consecuencia del declinar prematuro de una belleza que fue notable en otro tiempo algunas veces encerrándose en el cuarto de estudio con un espejo en la mano frente al cuadro confrontaba el rostro que se había hecho viejo y maligno con su propio rostro que le sonreía en el espejo examinaba con placer los estigmas atroces que deshonraban aquella frente arrugada o que se retorcian alrededor de la boca gruesa y sensual preguntándose cuáles eran más horribles si las señas del pecado o las de la edad había sido envenenado con un libro en ciertos momentos consideraba simplemente el mal como un medio necesario para la realización de su concepto de la belleza en la víspera de su trigésimo octavo cumpleaños regresando de casa de los Henry donde había cenado se encontró con Basilio Hallward lo cual hizo sentir una fulminante sensación de miedo el pintor llevaba una maleta Dorian que suerte el encontrarle le estuve esperando en su biblioteca voy a París en el tren de las doce y tenía especial deseo de verle siento que se marche no nos vemos desde hace mucho supongo que pronto volverá no al contrario al contrario estaré fuera de Inglaterra durante seis meses pienso alquilar un estudio en París y encerrarme en él hasta que dé fira un gran cuadro que tengo en la cabeza pero no era de mí de quien quería hablarle ya que estamos delante de su casa deseo decirle algo es un placer pase pero no llegará usted tarde al tren tengo tiempo suficiente no olvide de que no se debe hablar de cosas serias no hablaremos de mí es a propósito de usted sí solo le entreteneré media hora media hora creo conveniente que se intere de las cosas horribles que se cuentan de usted en Londres no, no, no no deseo conocerlas me apasionan los escándalos de los demás pero los que me conciernen no me interesan nada carecen de novedad seriamente deben interesarle Dorian no todo caballero está interesado por su buen nombre como comprenderá yo no creo ninguno de esos rumores y además además no puedo creerlos en cuanto le veo a usted el vicio se inscribe por sí mismo en el rostro de un hombre y no veo el vicio en su rostro pero pero ¿por qué tantas personas en Londres no quieren venir aquí a su casa ni invitarle a las suyas Lord Stabley me dijo cosas horribles de usted delante de todo el mundo ¿por qué su amistad es tan fatal para los jóvenes? uno se suicidó otro tiene deshonrado su apellido los hay que... basta Basilio hay algo peor sé que Lord Henry y usted son inseparables y por esta razón no debería usted haber hecho del nombre de su hermana un objeto de burla Basilio va demasiado lejos Dorian cuentan que se le ha visto salir furtivamente al amanecer de casas infames y penetrar sigilosamente disfrazado en las más inmundas guaridas de Londres yo le conozco a usted y sé que es incapaz de semejantes cosas conocerle a usted querría conocerle pero para esto sería necesario que viese su alma y solo Dios ¿ver mi alma? usted mismo la verá esta noche es la obra de sus propias manos ¿por qué no iba a verla? podrá contárselo a todo el mundo si quiere nadie le creerá y si le creen me amarán más todavía va a contemplar la corrupción cara a cara va a ver eso que solo a Dios es dado contemplar según eso es una blasfemia Dorian estoy esperando Basilio por favor por favor desmienta lo que dicen de usted Dorian suba usted conmigo Basilio llevo un diario de mi vida día por día y no sale nunca de la habitación donde lo escribo se lo enseñaré subieron al cuarto de estudio donde Dorian Gray había escondido el retrato que le hiciera a Basilio Hallward Dorian abrió la puerta una corriente de aire frío les envolvió la llama de la lámpara que llevaba Dorian vaciló por unos instantes proyectando una luz de color anaranjado oscuro Basilio se estremeció cierre la puerta Basilio al encender Dorian una vela medio consumida que había sobre la chimenea vio que todo estaba lleno de polvo en aquella estancia un ratón huyó asustado había un olor a humedad amo descorra esa cortina a Basilio y verá mi alma está usted loco no se atreve la quitaré yo mismo Basilio vio a la luz de la vela la horrible cara que parecía gesticular en el lienzo notó en aquella expresión algo que le llenó de repulsión y de terror era aquella la cara la propia cara de Dorian Gray reconocía su pintura pero la visión monstruosa le horrorizó Basilio se acercó al lienzo en la esquina izquierda estaba su nombre era una odiosa parodia una infame ignoble sátira él no hizo aquello nunca ¿por qué aquella transformación? ¿qué significa esto Dorian? hace años cuando era un adolescente usted me aduló y me enseñó a sentir orgullo de mi belleza un día me presentó a uno de sus amigos Lord Henry que me explicó el milagro de la juventud y usted hizo ese retrato que me reveló el milagro de la belleza en un momento de locura que ahora mismo no sé si siento o no haber tenido hice una promesa la recuerdo es imposible que usted fuera siempre joven y que la pintura envejeciera por ello lo daría todo hasta su alma Dios mío es usted más perverso de lo que se imagina Basilio examinó más detenidamente el lienzo la superficie no parecía haber sufrido ninguna alteración era de dentro en apariencia de donde surgían la vergüenza y el horror la lepra del pecado parecía corroer aquella cara la putrefacción de un cuerpo en el fondo de una tumba era menos espantosa dorian que lección que terrible lección recemos dorian recemos juntos es demasiado tarde Basilio dorian dorian gray miró el retrato y de pronto un indefinible sentimiento de odio hacia el pintor se apoderó de él aborreciéndole miró ferozmente a su alrededor un objeto relucía sobre un cofre un cuchillo avanzó suavemente pasando muy cerca de Basilio llegado a su espalda cogió el cuchillo y se volvió Basilio hizo un movimiento como para levantarse del sillón en el que se había hundido dorian saltó sobre él le hundió el cuchillo detrás de la oreja cortando la carótida aplastando la cabeza contra la mesa descargando golpes furiosos soy yo un gemido ahogado y el ruido horrible de la sangre en la garganta por tres veces los brazos se alzaron convulsivamente agitándose grotescamente en el vacío dorian hirió dos veces más al pintor pero este ya no se movió algo empezó a chorrear sobre el suelo dorian tras arrojar el cuchillo lejos de sí abrió la puerta goteaba sangre del cadáver si no hubiera sido por el agujero rojo y abierto del cuello y por el charco de coágulos negros que se extendía sobre la mesa hubiera podido creerse que Basilio estaba únicamente dormido Basilio que horriblemente blanca sus manos era como una figura era como una figura que tranquilo estaba dorian gray la casa la casa en silencio nadie sabía que Basilio había ido a su casa iba a coger el tren para París guardaría los objetos del pintor y se le ocurrió salió sigilosamente a la calle y llamó tras unos minutos apareció su sirviente adormilado lo siento se me olvidó el llavín qué hora es las dos y diez señor me he retrasado enormemente despiérteme mañana a las nueve no ha venido nadie esta noche mister Hallward señor el pintor estuvo aquí hasta las once pero se fue para tomar el tren siento no haberle visto ha dejado algún recado no dijo que le escribiría desde París de no encontrarle en el club bien no se olvide de llamarme a las nueve no señor Dorian Gray lo ha callecido por la noche fue invadiendo su mente había asesinado a su amigo el pintor Basilio Hallward lo había asesinado espantosamente y el cadáver de Basilio seguía en el cuarto de estudio allá arriba en el último piso de su casa tenía que desembarazarse de él así se iría olvidando sé cómo hacerlo escribió dos cartas y una de ellas se la entregó a su sirviente para que la llevara Alan Campbell un casi inseparable amigo suyo hacía cinco años Campbell un muchacho inteligente apasionado por la ciencia que en Cambridge había empleado la mayor parte de su tiempo en trabajos de laboratorio mostraba un gran interés no sólo por la química ahora tenía un laboratorio particular sino también por la música siendo esta última afición lo que le hizo intimar con Dorian Gray para su alivio el sirviente no tardaría en llegar acompañado de Alan Campbell estaba resuelto a no volver a poner jamás los pies en su casa Dorian pero como en la carta me dice que es cuestión de vida o muerte así es Alan siéntese se lo ruego Alan en un cuarto en el último piso de esta casa hay un hombre muerto desde hace unas 10 horas quién es por qué y cómo ha muerto son cosas que no le atañen lo que tiene que hacer ya basta Gray no quiero saber nada más guárdese sus horribles secretos ya no me interesan tendrán que interesarle es usted el único que puede salvarme me veo obligado a mezclarle en este asunto conoce la química y cuánto se relaciona con ella es científico ha hecho experimentos lo que le pido es que destruya ese cuerpo que está allá arriba destruirlo para que no quede ningún vestigio nadie ha visto a ese hombre entrar en mi casa se le cree en estos momentos en París no notarán su ausencia antes de varios meses cuando así sea no quedará aquí ninguna señal de su persona en cuanto a usted Alan es preciso que le convierta en un puñado de cenizas que pueda yo arrojar al viento está usted loco Dorian se ha suicidado Alan pero quién le impulsó a ese extremo supongo que usted persiste en negarse hacer eso por mí ciertamente me niego no me disgustaría haberle comprometido públicamente Dorian nada podrá decidirme a dar un paso para salvarle Alan es un asesinato le he matado no sabe usted lo que me hizo sufrir un asesinato santo cielo Dorian a eso ha llegado usted no lo denunciaré usted será detenido nadie comete un crimen sin incurrir en alguna torpeza pero no quiero tener nada que ver con esto todo lo que le estoy pidiendo es que haga un experimento científico no tengo el menor deseo de ayudarle Alan se lo suplico hemos sido amigos no me hable usted de aquellos días Dorian ya se acabaron me ahorcarán por lo que he hecho me niegue lo suplico es inútil Dorian Gray alargó una mano cogió una hoja de papel y escribió unas palabras releyó aquella nota dos veces y doblándola cuidadosamente la empujó sobre la mesa Alan Campbell la miró con sorpresa cogió el papel y lo abrió a medida que iba leyendo lo escrito en él una gran palidez descomponía sus facciones lo siento por usted Alan pero no me ha dejado otra alternativa tenía preparada una carta aquí está ya ve usted las señas si no me ayuda tendré que enviarla y ya sabe lo que pasará Alan me ha tratado usted como ningún hombre se atrevió a hacerlo ahora me toca a mí dictar condiciones vamos Alan tiene que decidirse no puedo no puedo es necesario no puede usted elegir hay hay lumbre en ese cuarto hay un fuego de gas sobre amianto necesito ir a mi casa por unos instrumentos de laboratorio no 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 saldrá usted de aquí escriba lo que le haga falta y mi sirviente lo irá a buscar de acuerdo el sirviente iría en busca de lo pedido por Alan Campbell que parecía tiritar de fiebre durante cerca de 20 minutos no se cruzaron ninguna palabra hasta que es usted un infame Dorian Alan me ha salvado usted la vida que vida ha llegado usted de corrupción en corrupción hasta el crimen desearía que me tuviese la milésima parte de piedad que le tengo yo Alan al cabo de unos 10 minutos llegaría el sirviente con una gran caja de caoa llena de productos químicos un largo rollo de alambre acerado y de platino y dos garfios de hierro de forma extraña al irse el sirviente ¿cuánto tiempo exigirá su experimento? cerca de 5 horas pues no perdamos un segundo subamos Alan Dorian Gray entreabrió la puerta del cuarto en el que estaba el cadáver de Basilio Howard no sé no sé si podré entrar no le necesito Dorian vio a pleno sol los ojos del retrato que parecían mirarle delante de él sobre el suelo estaba extendida la cortina rota recordó que la noche anterior se había olvidado de tapar el cuadro quiso huir pero se detuvo estremecido que es esa mancha roja húmeda y brillante que veo sobre una de las manos es como si el lienzo rezumara sangre es horrible y el cuerpo de Basilio desplomado sobre la mesa una masa informe grotesca su sombra se proyecta sobre el tapiz Dorian Gray dejó Alan Campbell en el cuarto pasadas las siete de la tarde Alan bajaría del tétrico lugar estaba pálido pero tranquilo ya hice lo que usted me pidió y ahora adiós no nos volveremos a ver nunca más me ha salvado Alan no lo olvidaré ¿salvado Dorian? Dorian Alilse Campbell subió al cuarto un horrible olor a ácido nítrico llenaba la habitación pero aquello que había estado sentado a la mesa había desaparecido había desaparecido el cuerpo de Basilio Hallward Dorian Gray a las ocho y media entró en el salón de Lady de Lady la dama la dama había organizado una reunión de carácter íntimo Lady era una dama muy inteligente siendo Dorian Gray uno de sus más predilectos favoritos se trataba en realidad de una fastidiosa reunión Dorian solo se alegró al ver entrar a su amigo Lord Harry Watton con quien podía charlar pasado un tedioso tiempo por la mesa se siente usted mejor querido amigo parecía usted molesto en la mesa me encuentro muy bien Henry un poco cansado nada más la duquesita está loca pero usted me ha dicho que irá a Selby me prometió ir el 20 irá también Monmouth me molesta horriblemente casi tanto como le molesta a la duquesa ella es inteligentísima son los pies de barro los que hacen preciso el oro de la estatua sus pies son muy bonitos pero no son de barro son de porcelana blanca si usted quiere Dorian han pasado por el fuego y lo que el fuego no destruye lo endurece ha tenido varias aventuras ¿cuánto tiempo hace que está casada? desde una eternidad según ella misma me ha dicho ¿a quién más ha invitado a Selby? a los de siempre a propósito Dorian se marchó usted anoche muy temprano no eran todavía a las once ¿qué hizo usted? ¿fue directamente a su casa? no Henry no volví a mi casa hasta eso de las tres ¿estuvo en el club? sí quiero decir que no estuve en el club pasé no sé lo que hice qué indiscreto es usted volví a las dos y media si quiere usted saber la hora exacta olvidé el llavín y tuvo que abrirme a mi sirviente pregúntele como si eso me interesara pero algo le ha sucedido a usted Dorian dígame qué ha sido ¿no es usted el mismo esta noche? no se preocupe estoy excitado nervioso me retiro discúlpeme con Lady Naruru Dorian Gray al volver a su casa sintió que el terror le invadía de nuevo las preguntas las preguntas casuales del ojero le habían hecho perder los nervios un instante y quería tener los nervios tranquilos quedan objetos peligrosos por destruir odio la idea de tener que tocarlas pero es preciso hacerlo cuando hubo cerrado con llave la puerta de la biblioteca abrió el compartimento secreto en el que había guardado el abrigo y la maleta de Basilio Holwell un gran fuego brillaba en la chimenea echó otro leño más el olor de cuero tostado y de tela quemada era insoportable le llevó tres cuartos de hora a acabar con todo al final se sentía mal y mareado encendió unas pastillas argelinas en un brasero de cobre agujereado y se frotó manos y frente con un fresco vinagre perfumado de apicle de pronto se estremeció sus ojos brillaban de un modo extraño y se mordía febrilmente el labio inferior entre dos ventanas había un gran bargueño lo contempló como si fuera un objeto que le encantase y le aterrase a un mismo tiempo un loco deseo se apoderó de él fue hacia el mueble lo abrió y pulsó un resorte disimulado del que saldría un cajón triangular lentamente sus dedos se apoderaron de algo era una pequeña caja china la abrió dentro había una pasta verde de brillo cerúleo con un aroma pesado fuerte tiritaba de frío pese al calor que hacía en la habitación eran las doce menos veinte volvió a poner la caja en su sitio y se fue a su habitación a las doce Doria Ingray mal vestido se deslizó fuera de su casa le pidió a un cochero que le llevara a una dirección bien alejada del lugar en que estaba una fina lluvia casi helada comenzaba a caer las farolas tenían aspecto fantasmagórico el coche se perdió en la niebla y en tétricos barrios me lo dijo Lord Henry un día curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma si ese es el secreto hay antros de opio donde uno puede comprar el olvido será cierto que mi alma herida de muerte podrán curarla los sentidos he derramado sangre inocente pasados tres días hundido en siniestros lugares estaré libre libre Dorian dejó el coche y se dirigió rápidamente hacia el muelle llegó a una casa baja entre dos miserables fábricas la casa un lugar siniestro al final de una escalera de unos tres peldaños un cuarto oscuro un fuerte olor a opio le sobrecogió las aletas de su nariz vibraron de placer un joven que encendía una larga y fina pipa le saludó ¿usted aquí Adriano? ¿y dónde iba yo a estar? ¿nadie quiere ir conmigo? creí que estaba fuera de Inglaterra todo me da igual mientras tenga opio no hacen falta amigos yo creo que tuve demasiados a Dorian la presencia de Adriano Singleton cuya ruina se la achacaba le turbaba necesitaba estar en un sitio en que nadie supiese quién era me marcho de aquí Adriano me escribirá usted si necesita algo quizás buenas noches Dorian se dirigió hacia la puerta una mujer le silabeo Satanás no me diga eso ¿acaso le gusta más que le llamen el Príncipe Encantador? ¿cómo dice? Príncipe Encantador así le llamaba Sibila Bane un marinero adormirado saltó al oír que alguien era llamado Príncipe Encantador y se precipitó fuera de la casucha corriendo Dorian Gray redoblaba el paso a lo largo de los muelles bajo la llovizna los psicólogos nos dicen cuando la pasión por el vicio domina nuestra naturaleza cada fibra del cuerpo cada célula del cerebro parecen estar animados de movimientos espantosos los hombres y las mujeres en tales momentos pierden el libre ejercicio de su voluntad van hacia un fin terrible como unos autómatas se les niega la elección y la conciencia misma está muerta endurecido concentrado en el mal manchado el espíritu sedienta el alma de rebelión Dorian Gray aceleraba el paso cada vez más pero bajo una arcada una mano brutal le apretó la garganta haciendo un esfuerzo desesperado consiguió apartar de su cuello aquellos dedos que la ahogaban oyó el chasquido de un revólver un cañón reluciente era apuntado hacia su cabeza ¿qué quiere usted? si se mueve lo mato está usted loco ¿qué le he hecho yo? destrozó usted la vida de Sibila Vane y Sibila Vane era mi hermana se mató ya lo sé su muerte es responsabilidad de usted a cambio juré que le mataría le busqué durante años no tenía ningún rastro no sabía nada de usted más que el apelativo cariñoso por el que ella solía llamarle el príncipe encantador no cuando lo oí hace unos minutos haga las paces con Dios pues morirá esta noche jamás 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 le conocí jamás he oído hablar de su hermana está usted loco es mejor que confiese su pecado pues tan seguro como me llamo Jaime Vane usted morirá póngase de rodillas por favor le doy un minuto para que haga usted las paces nada más me embarco esta noche hacia la India y he de hacer mi trabajo no un minuto eso es todo deténgase cuánto tiempo hace que murió su hermana rápido dígamelo 18 años 18 años ¿por qué me lo pregunta? ¿qué importan los años? 18 años míreme bien parece parece usted un adolescente sí un adolescente apenas de 20 años usted usted no es el hombre que destruyó la vida de mi hermana tenía más o menos su edad y han pasado 18 años sí Dios mío y yo que iba a matarle ha estado usted a punto de cometer un terrible crimen señor mío que le sirva de advertencia para no tomarse la venganza por su mano perdóneme señor estaba engañado una palabra que oí por casualidad es mejor que se vaya a casa y guarde esa pistola o puede verse en apuros y Dorian Gray se fue bajando lentamente por la calle Jaime Vane estaba horrorizado en la acera temblaba de la cabeza a los pies pero al rato la mujer que había llamado príncipe encantador a Dorian Gray en la casucha se le acercó porque no lo mataste matarle pues porque él sabía que le estabas buscando cuando saliste corriendo que tonto eres deberías haberle matado tiene mucho dinero y es peor que el mismísimo satanás no es el hombre que estoy buscando y no quiero el dinero de nadie el hombre cuya vida quiero debe tener ahora casi 40 años este es casi un chico gracias a Dios no he manchado mis manos con sangre apenas un muchacho hace casi 18 años él el príncipe encantador me hizo lo que soy mientes te juro ante Dios que digo la verdad ante Dios que me quede muda si no es así dicen que se ha vendido al diablo para conservar su bello rostro hace 18 años que le conocí no ha cambiado mucho desde entonces ¿lo juras? ¡lo juro! pero no me traicione le tengo miedo deme algo de dinero Jaime Vane se lanzaría hacia la esquina de la calle pero Dorian Gray ya había desaparecido y cuando miró a su espalda la mujer también una semana después Dorian Gray estaba en el invernadero de su posesión en Selby hablando con la bella duquesa de Monmouth Gladys a la que acompañaba su sesentón marido Gladys sonría a cuanto Dorian le susurraba o Henry los contemplaba doce personas componían la reunión al día siguiente llegarían algunas más Dorian me seguro que está pensando que Monmouth se ha casado conmigo según sus principios científicos únicamente porque soy el mejor ejemplar que ha podido encontrar de mariposa moderna creo sin embargo que no se le ocurrirá atravesarla a usted con un alfiler duquesa nosotras las mujeres como dijo alguien amamos con el oído como ustedes los hombres aman con los ojos si es que aman alguna vez creo mi querida Gladys que no hacemos otra cosa entonces jamás ama usted señor Gray como puede decir eso querida Gladys el romance vive de la repetición y la repetición convierte cualquier apetito en arte además cada vez que ama a uno es la única vez que ha amado jamás la diferencia de objeto no cambia la singularidad de la pasión simplemente la intensifica en la vida solo podemos tener una gran experiencia a lo sumo y el secreto de la vida es reproducir esa experiencia tan a menudo como sea posible incluso cuando le han herido a uno en ellos Lord Henry especialmente cuando le han herido a uno en ella ¿qué dice a eso señor Gray? siempre estoy de acuerdo con Lord Henry duquesa incluso cuando está equivocado Lord Henry jamás se equivoca ¿y le hace feliz su filosofía? yo jamás he buscado la felicidad ¿quién quiere la felicidad? he buscado el placer duquesa permítame que le den unas orquíos Dorian Gray entró en el invernadero en busca de las flores querida Gladys flirtea usted demasiado atrevidamente con él tenga cuidado es muy seductor si no lo fuera no habría combate vamos a ayudar a Dorian quizá no se haya fijado en el color de mi vestido ¿tiene que combinar el vestido con las flores? ¿qué es eso? todos se estremecieron Lord Henry se precipitó al invernadero encontró a Dorian Gray tendido con la cara contra el suelo le llevaron a un salón y tras unos minutos volvió en sí y miró en torno suyo con expresión de espanto ¿qué ha sucedido? ahora me acuerdo estoy a salvo Lord Henry querido Dorian ha sido un simple desmayo eso ha sido todo mejor no almuerce iré no quiero estar solo Dorian Gray subió a su habitación y se vistió en la mesa mostró una salvaje alegría pero de vez en cuando un escalofrío de terror la agitaba cuando recordaba el rostro de Jaime Bani acechándole tras los cristales del invernadero al día siguiente no abandonó su casa la obsesión de ser vigilado perseguido comenzaba a dominarle pero en una cacería Goffey Cruston hermano de la duquesa estando Dorian con él se dispuso a disparar a una liebre no tiene usted Goffey déjela vivir qué tontería Dorian Dios mío he dado a un ojeador sacaron sacaron al hombre de la espesura en la que se había desplomado Dorian no quiso verlo ha muerto en el acto recibió la descarga entera en el pecho un mal presagio Lord Henry un mal presagio pero Dorian qué vamos a hacerle la culpa ha sido de ese hombre por qué se puso delante de las escopetas esto no nos concierne claro que es una desgracia para Goffey no está bien tirar a los ojeadores hace creer que se trata de un mal cazador pero él tira muy bien mal presagio tengo el presentimiento de que le va a suceder algo terrible a alguien a uno de nosotros a mí tal vez lo único terrible que hay en el mundo es el aburrimiento Dorian es el único pecado para el que no existe el perdón vaya con Gladys la estimo pero no la amo la duquesa le ama pero le estima menos lo que hace que armonicen perfectamente habla escandalosamente Lord Henry la base de todo escándalo es una certidumbre inmoral quisiera amar pero me parece que he perdido la pasión y que he olvidado el deseo aquí está la duquesa ya me he enterado de lo que ha ocurrido lo siento mucho señor Gray Goffrey está muy contrariado parece ser que le suplicó a usted que no disparase aquella liebre es curioso ¿no? lo es sí no sé lo que me impulsó a rogarle tal cosa algún capricho supongo es un tema odioso lo del accidente es un tema aburrido si Goffrey hubiese hecho eso a propósito cuán interesante sería quisiera conocer a alguien que hubiese cometido un verdadero homicidio hace muy mal en hablar así Lord Henry pero Dorian ¿qué le pasa? se encuentra mal no no es nada duquesa mis nervios están sobre excitados me iré a descansar Dorian Gray en su habitación estaba dominado por el terror la vida se le antojó de pronto una carga demasiado pesada para soportarla la muerte del ojeador le parecía anunciar la suya pensó irse que Lord Henry atendiera a sus invitados pero le avisaron que nadie conocía al hombre muerto y que parecía un marinero se le había encontrado un poco de dinero y un revólver de seis tiros a Dorian una esperanza terrible le invadió y fue a ver el cuerpo del desconocido desconocido para los demás era Jaime Bane Jaime Bane estoy libre ya no me puede perseguir acosar libre estás libre Dorian fuera de peligro pasó un tiempo Dorian Gray le dirá a Ron Henry que está dispuesto a ser un hombre bueno en el campo encontró un nuevo ideal Hetty una hermosa muchacha de parecido extraordinario con Sibyl Abane yo la amaba la veía dos o tres veces por semana pero ayer decidí marcharme dejándola pura tal como la había conocido ese es el comienzo de su reforma sus procedimientos son curiosamente infantiles cree usted que ahora esa muchacha tras conocerle podrá amar a un zafio campesino no le ha hecho un bien sino un mal no sea cruel Lord Henry hace días que no voy por el club ¿de qué se habla? se habla todavía de la desaparición de Basilio Hallward de mi divorcio y del suicidio de Alan Campbell ¿Alan Campbell? pobre químico ¿qué cree usted que le ha ocurrido a Basilio? no tengo la menor idea Dorian si Basilio quiere ocultarse esa no es cuenta mía si ha muerto no quiero pensar en ello la muerte es lo único que me horroriza la odio ¿no se le ha pasado a usted nunca por la mente que pudo haber sido asesinado? era muy conocido y hasta llevaba un pobre reloj ¿por qué le iban a haber asesinado? algunos periódicos lo dicen ¿qué diría si yo le confesase que le asesiné? le diría querido amigo que quiere usted adoptar una pos que no le va todo crimen es vulgar como toda vulgaridad es un crimen lamento tener que herir su vanidad pero el crimen pertenece a otra clase que no es la suya ¿habrá caído al Sena en París? pobre Basilio ahogado sin que nadie se diera cuenta a propósito ¿qué ha sido de aquel retrato tan admirable que pintó de usted? ah sí recuerdo que me dijo usted hace ya años que lo mandó a su posesión de Shelby y que se perdió o lo robaron en el camino qué lástima era una obra maestra que nunca me gustó qué provecho saca un hombre que gana el mundo entero y pierde su propia alma ¿por qué me pregunta eso? se lo pregunto porque creo que usted puede contestarme Dorian eso es todo el alma es una terrible realidad puede uno comprarla venderla traficar con ella puede uno envenenarla o hacerla perfecta hay un alma en cada uno de nosotros ¿está usted seguro? completamente seguro solo tengo 10 años más que usted y estoy envejecido Dorian usted se conserva magníficamente desearía ardientemente que me revelara su secreto por volver a encontrar mi juventud lo haría todo menos ejercicio levantarme temprano o ser respetable oh juventud nada te iguala Lord Henry un día usted me envenenó con un libro no lo olvidaré prométame no prestar nunca ese libro a nadie es pernicioso querido amigo comienza usted a predicar la moral es usted demasiado encantador para hacer eso somos lo que somos y seremos lo que podamos no envenena un libro el arte no tiene ninguna influencia sobre las acciones aniquila el deseo de obrar es soberbiamente estéril la noche era deliciosa cuando Dorian Gray llegó a su casa pensó en lo que le había dicho su amigo Lord Henry siento un gran deseo por la pureza de mi adolescencia pero será verdad que no se puede cambiar nunca corrompí mi alma todo es irreparable no me queda ninguna esperanza se miró en el espejo que le había regalado Lord Henry en una ocasión y sintió de repente odio por su belleza lo rompió lo pisó mi belleza no ha sido más que una máscara mejor no pensar en el pasado si en el futuro en mi futuro si vi la pane su hermano en una tumba sin nombre Alan Campbell se quitó la vida en su laboratorio sin revelar el secreto que le obligué a conocer y Basilio Holwar no es su muerte lo que me oprime es la muerte en vida de mi alma el retrato el retrato es el causante de todo una nueva vida eso es lo que deseo hija Timerton tan deliciosa puede que el retrato haya cambiado iré a comprobarlo entraría en el cuarto y no vio ningún cambio en el retrato salvo que en los ojos había una expresión de astucia y en la boca la arruga torva del hipócrita el retrato era aún más abominable la mancha escarlata que cubría la mano parecía más brillante había sangre en los pies pintados como si el objeto hubiera goteado sangre incluso en la mano que no había sostenido el cuchillo confesar mi crimen poco me importa la vida de Basilio Holwar sin la de Getty vanidad curiosidad hipocresía no hay nada más en mi renuncia a lo malo a lo perverso si confieso se echarán a reír pues no existe ni rastro de Basilio dirán que estoy loco pero debo confesar nada me purificará si no confieso mi crimen mi crimen estaré siempre oprimido por mi pasado jamás olvidarme de Basilio de tengo que destruir el retrato aquí está el cuchillo con el que maté a Basilio muy limpio sin una mancha reluce mataré la obra mataré mi pasado mataré el monstruoso retrato de mi alma recobraré la tranquilidad Dorian Gray cogió el cuchillo y lo hundió en el cuadro lo apuñaló había sido un espantoso grito grito todos sus sirvientes subieron al último piso de la casa quisieron entrar en el cuarto pero no pudieron pues les fue imposible derribar la puerta subieron al tejado y se deslizaron hasta las ventanas que cedieron con facilidad vieron al entrar colgado en la pared el retrato magnífico de su señor tal como lo habían conocido siempre Dorian Gray bello joven tendido en el suelo había un hombre muerto con un cuchillo atravesándole el corazón su cara estaba llena de arrugas era un rostro repugnante solo por sus anillos supieron aterrados de quien se trataba su cara el el pero no el el no Gracias por ver el video.